Acapulco recibe extranjeros Después de que perdimos la guerra con Estados Unidos, a ellos les interesó mucho tener distintas comunicaciones entre el Pacífico y el Atlántico. Y como resultado, uno de nuestros primeros visitantes fueron dos empresas, la Wells Fargo y American Express, ambas dedicadas al transporte, como se puede ver aquí. Después, ambas se volvieron financieras y de transporte porque se ayudan mucho. Bueno, pues entonces ellos pusieron dos sucursales, una en Guaymas, Sonora y la otra en Acapulco. Acapulco además les resultó muy cómodo porque tenía carbón y entonces pues ayudaba al combustible de los barcos que iban a Panamá. En 1850 también en Panamá construyeron el primer ferrocarril para ir del Atlántico al Pacífico. Después, pues vinían los franceses. Aquí está una imagen de la flota francesa en Acapulco. Se alcanza a ver ya su caserío y pues supongo que es el fuerte y las enormes montañas que lo caracterizan. Entre conservadores y liberales, nunca ninguno de los dos pudo tener el control completo sobre Acapulco. Se ve que es una zona muy difícil para tenerla militarmente controlada y ese tiempo no fue la excepción. El tercer visitante es Gilbert Haven, que era un gringo que vino a ver cómo éramos sus vecinos de junto. Entonces echó un invierno en México y un libro precioso que es gratuito, se puede ver en el archivo de internet. Aquí está la liga, pero con que pongan internet archive y luego le busquen ahí, Gilbert Haven le sale. Miren, aquí está el fuente de San Diego y ya se ve que hay muchas más casas que antes. Eso es todo por hoy. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!